Yo estaba aquí, me estaba maquillando y los chicos estaban probando la... ¿Y qué pasó? Estaba maquillándome. Y... ¡Sí terminé! Ah. Entonces yo estoy acá, así, no sé qué, no sé cuánto. El espejo lo tenía acá y acá había... Este... Algo se estaba moviendo, pues, ¿no? Como que blanco. Ah, sí, o así, que no sé qué, que no sé cuánto. Y en eso veo que la cosa esa que estaba ahí se mueve. Entonces vuelvo a bajar el espejo y no había nada. Pues, ¿no? Sigo así y cuando estoy agarrando así, aquí, así, por acá, por un hueco, veo parado ahí en la esquina a un hombre. Y todos los chicos estaban adentro. Entonces como se quedó parado ahí, yo no veo porque está oscuro. Yo estaba así. Entonces los chicos me dicen, ¿qué haces? ¿Qué estás mirando? Pues, ¿no? Y les digo que hay un fantasma. Y se ríen. Como si yo estuviera hablando huevadas. Y ese es otro programa. Sí, uno que en verdad me traigo muchos éxitos. No, yo quiero saber qué carajo hace ese fantasma acá. Le quería preguntar. Debe ser premium, pues. Yo creo que sí. Yo creo... Ay, ay, ay. Bueno, te cuento, pues. El viernes pasado tuve un show y me regalaron algo. ¿Qué te regalaron? Ustedes saben que soy una gorda ñoña. La gorda ñoña. No, no lo traje porque me olvidé. Ay, la... Pero... Está bien gorda bruta. Pero me regalaron el kimono de Tanjiro. Qué lindo. Lindo, lindo. Yo hoy me iba a peinar como su hermana. Como la Nezuco. Nezuco, que al final, pues, es un monstruo, ¿no? Es un monstruo como tú, come hombres. Es un demonio, come hombres. Se tiene que meter un bambú en la boca porque... Porque si no... Para entrenar. Tú comienzas por la verga. Es que hay sangre, pues, ahí. Se concentra ahí, se concentra la sangre. Claro. Es una bolsa de sangre. Para matar a un hombre hay que morderle la cabeza. Comienza por adelante. Claro que sí. Ok, me gusta, me gusta. Si yo tuviera que atacar a un hombre, yo comenzaría por el pene. A mí no me gusta cuando una mujer va directo al pene, ¿ah? Dame un poquito de romance, un poquito de amor, ¿no? Que te mueva tus tetas. Claro. 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 O sea, dame un poquito de... Qué rico, papá, pipa, papá. Qué rico. Y ahí yo mismo dispondré mi verga para ti. Sí. ¡Ey! Yo creo que es de comunicación, o sea. Ricardo, me llamaste. Claro. No, Ricardo. Y aquí está. Yo creo que es así. Y aquí está. Y dice, pues, lávate la verga, ya, mira. Está toda sucia. Y tanto que la manosea está toda sucia esa verguita. Entonces, esto es como que... Y sale, ¿no? Y ya procede... No, es que iba a elevarla. Así la hago yo, verga. Perdón. Y ya de ahí procede a hacer lo que tú... Lo que quieras, ¿no? Pero cuando yo la dispongo. El juego previo... Yo dije, el juego previo es obligatorio. Es obligatorio. Es obligatorio. También cuando un chico va directamente a la churúmbela. No, no puede decir. No, no. Claro que no. Un poquito de agüita, ¿no? Un rociador de... Un rociador de... De spray, maña. No sé. Algo, hazme, pero... Unéctala. ¿Con quién te has cachado? ¿Con quién te has... Un limpiavidro? No se preocupe, señorita. Está bien grasosa. Si me bajo el pantalón, tengo la chocha reluciente. Brillaría, mira. ¿De verdad? Claro, por supuesto que sí. El acné. No. No. La mija. El monte de Venus me lo deja lampiñísimo. Qué bueno. Te felicito. ¿Para qué? Esa es la pregunta. ¿Para qué? ¿Tú no vas a encontrar? Ningún hombre ahí. Ningún rastro de... Nada. Es más, deberías dejarte los pelos ahí de repente. Para ver si alguien al menos se asusta. Una reacción. Claro. No, ya. Ricardo, por favor. Oye, a mí sí me pretenden. Solamente que yo no puedo salir así nomás con todo el mundo. ¿No alcanzar con todo el mundo? No, no puedo, Ricardo. No puedo. Escúchame. Tu acercamiento más sexual es el fantasma. Completa. Imagínate. Ah, me estaba seduciendo. Por eso estaba en la oscuridad. No, no. Más bien decía, aquí está la Virgen. Tú ya tienes una reconstrucción vaginal automática. Oye, ¿verdad? Yo no sabía que el Imen se reconstruye, o sea, se vuelve a ser. ¿Cómo así? Explícate bien. El Imen, que vive dentro de nosotras. ¿Vive? Es un superhéroe. Ok. ¿Ya? Evita que salgas embarazada así nomás. Entonces, el Imen es una tela. No. O sea, que lo haga bien tampoco está bien. No, no he dicho eso. El Imen lo único que hace es... Hablo del superhéroe. Es joder. El Imen lo único que hace es joder. Ni lo sientes. Ni llega, mira. ¿Qué va a llegar tu verga hasta el Imen? Por favor. Yo nunca... Yo, mira, tengo que decir la verdad. Nunca he sentido un Imen. Porque nunca he estado con una chica completamente... O sea, virgen de Imen. Ok. Porque el Imen también se puede romper de otras maneras. Sí, claro. Se puede romper en una mala caída. Bicicleta. Bicicleta. Hay chicas que se masturban sin saber que tienen... Y también se lo rompen. Ajá, ajá. Entonces, yo nunca he tenido una experiencia Imentada. Yo... Yo creo... Yo creo que me rompí el Imen cuando era chibola. Ajá. ¿Ya? Ten cuidado con lo que vas a decir, por favor, ¿ya? Estamos hablando de mí cuando yo era chibola. De mí. De Mimen. Mimen. De Mimen. Estamos hablando de Mimen. De Mimen. Y yo era chibola. Ajá. Y estaba en una piscina. Ajá. ¿Ya? Con mi familia, con mis primas, todo, ¿no? ¿Era una piscina o era un acuario? No, era una piscina, ¿ya? Sí, como dice mi familia. Sí, como dice con tu familia y todo. No, tú no estabas. Y yo, bueno, la cosa es que estaba ahí bañándome todo y mis primas me dicen, sí, que tírate del tobogán, tírate del tobogán. Yo le tengo terror a los toboganes. No, que tírate, que vamos a estar acá nosotras, acá te agarramos, acá te agarramos. Confía en mis primas. Confía en ustedes, estúpidas. Ajá. Bajo por el tobogán, bajo rapidito y mis primas me tenían que agarrar, pero yo como bajé así paradita, me fui como bala. ¿Arponeaste? Claro. Claro, era una lanza. Claro, sí. Allá estábamos a sacar trucha con los pies. Claro, ok. Me meto así, rapidísimo, y como fue tan rápido, mis primas en vez de agarrarme de las axilas, de los brazos, de la cintura, me agarraron de los tobillos. Y para sacarme, me estaban sacando de los tobillos. Dicieron la de Aquiles. Exactamente, eso me estaban haciendo. Claro. Entonces. Referencias históricas en completo. Yo me asusté, ¿entiendes? Me asusté abajo del agua, parada de manos, y comencé a tragar agua porque estaba gritando abajo del agua. Tú siempre tragando. Salgo, asustadísima, y mis primas estaban cagando de risa a las estúpidas. Pero sí, ahogadas de risa a las idiotas, porque me habían agarrado de cabeza, mañas. Claro. Y yo confié en ellas. La cosa es que me molestó, me piqué, no comencé a nadar. Y te rompiste el... ¡No! ¡Ay, estas son las estúpidas! Y comencé a lanzar. Ya bueno, y la cosa es que me molesté, me piqué. Y comencé a nadar. Espérate que me cagué solo, me cagué solo. Bueno, no. ¡Ay, comí al pongo! Comencé a nadar todo y llego hasta el otro extremo de la piscina, hay una escalera. Ajá. Y como estaba molesta, Ricardo... ¡Te la metiste a la concha! ¡No! Pero casi. Porque estaba molesta, entonces estaba iracunda, maña. Iracunda. Agarré la... Me agarré las barandas de esto y para esto la escalera, las cosas no eran planas. O sea, los escalones no eran planos que tú vas a apoyar. Eran redondos. Ay, ay. Entonces cuando yo me subo, subo el primer pie, pero lo... Como cuando estás molesto de chivolo y estás... Claro, claro, claro. En día, igualito, mañas. Entonces yo subo... Y el fierro se pandea, dices. No. Subo el otro y me falta el tercero, el último. Ajá. Ya hay gravedad. ¿Ya? ¿Ya? No, siempre hubo gravedad. No, bajo el agua no. Es decir, no, hay diferentes terminologías. No, olvídate, tranquilo. Ya. Sigue nomás. Me da flojera explicarte. Ya. Entonces, ya había gravedad. Sí, sí, gravedad. Había más. Ok, ok. Ya. Ha habido más gravedad, ¿no? Más grado. Sigue, sigue, sigue. Hacía calor. No te voy a explicar. Y es bueno. Y comienzo a subir. Y cuando estoy en la última, le meto con toda mi euforia y la huevada, el pie se me resbala en la escalera. Ajá. Y caigo así. Que si tuviera huevos, te hablaría así. ¿Ya? Huevón, caí así, caballito, ves. Que de verdad, hasta ahorita escupo el pedazo de imen. Ah, te salió por la boca. No, brother, me dolió. Mamá, ¿qué es esta telita? Ay, tu imen, estúpida. Voy a tragar, voy a tragar. ¿Qué vas a decir? Me la voy a... Yo lo arreglo. Escúchame. Salí de ahí. Pacho, trae el engrapador. Se le ha caído el imen a tu hija. Todavía no es tiempo. Está muy chiquita. Me dolía tanto la chucha. Claro. Y salí de la piscina agarrándome. Y me agarraba la chucha y me trataba de sobar. Pero no puedes sobarte adentro, pues. O sea, puedes. Pero no era el lugar, ¿no? Claro. Entonces yo salía con mi mano la chucha, ¿sí? Y dice, ah, y mis primas pensaron que yo me estaba yendo porque me estaba orinando. Claro. Y cuando regresé, regresé privada en llanto, pues, ¿no? Claro. Llorando. Yo tenía miedo. Me fui al baño corriendo porque pensé que me había roto la vagina. Claro. No, la raya está más larga. Te parece cesárea. Mamá, trae hilo. Hilo y aguja. Hilo y aguja porque se está corriendo. Ya está llegando a mi ombligo. Un esmalte, por favor. Esmalte para ponerle. Que no se corra. Un encendedor, un encendedor. Un encendedor para cauterizarlo, así. Se me da partida hasta la nariz, mamá. Imagínate la chucha que se comienza así como fuera. Te lo juro. La falla de San Andrés. Y hasta se me habían separado los dientes, puta madre. Y desde ahí, yo pensaba, en mi cabeza era, acuérdate que yo antes era hipócrita, pues. Yo pensaba de otra manera. ¿Tú antes? Claro, antes. No, porque ayer. Yo no soy hipócrita. Pero antes pensaba de otra manera. Era como que, no, virgen hasta el matrimonio. Claro, claro. Porque si no llegas virgen al matrimonio, eres una puta. Claro, claro. O sea, eso pensaba. Yo, hace mucho tiempo, ya no. Ya no, ya no. Era tremenda. Un prostituta. Ajá. Sí. Ok, ¿y qué pasó? Este, y salgo y le digo a mi mamá. Soy puta. ¿Qué? ¿Qué, hijo? Creo que es, creo que soy puta. Es el camino que deberé seguir. Es mi camino ninja. Ya que he perdido el honor. Te lo juro, mi pudor, chico, me lo golpeó horrible. ¿Ah, sí? ¿Tu pudor? Mi pudor. Es que antes se le decía pudor, pues, a la chumbela. A la chucha se le decía pudor. Claro. Nunca escuché esa género. Escúchame, claro. A ver, para lamarte el pudor. No. Nunca escuché esa género. Te quiero besar el pudor. A ver, te voy a su poder. Voy a atravesarte el pudor. Claro, claro. Pero es que antes era así, era como que... A ver, que mi honor se conozca con tu pudor. Que lo honorable. Honorable, pudorosa, pudoroso, honorable. ¡Completala un podcast sobreviviente! Sí, es verdad. ¿Cómo están? Yo soy Ricardo Mendoza. Ella es Kirby. Y nosotros vamos a completar las cosas que nos han puesto. Estamos con un público, ya saben. Si quieren venir aquí, pueden ser premium. Y ahí sí accederán a un montón de cosas y a venir aquí. Y estoy hoy día con Norca. Mañana, ojalá que no. ¿Cómo estás? Estoy bien. Estoy hermosa, inmaculada. Ok, ok. Solo las cosas que de verdad puedas afirmar. No lo que creas. Oye, así se empieza. Se empieza creyéndotelo. ¿Ah, sí? Claro. Y mírame, ya hay personas que antes tenían otro sexo. Tienes toda la razón. Por supuesto, claro. Entonces tú eres una bonita trans. Gracias. Claro, tú eres una bonita que nació en un cuerpo que no le pertenece. Una fea que se siente bonita. Y entonces si tú te consideras, no. Por supuesto. Y si yo me considero bonita, tienes que tratarme como bonita. Yo sí. La cuestión es al que le interese. Yo te puedo, si te hace feliz, yo te trato como bonita. No te preocupes, preciosa. ¿Cómo estás? Yo estoy muy contento. Estoy feliz. El programa de la semana pasada estuvo chévere. Aunque ustedes todavía no lo ven. Porque se está estrenando justo mientras que grabamos el otro. Y estamos grabando esto porque hicimos un programa de puta madre que ninguno de esos hijos de perra que está en el Switcher grabó. O sea, hicimos un programa estupendo. Lo que yo salí, le dije, no, que estuviste espectacular, de verdad. Yo, ya que ya cancelé este proyecto, pero tú lo diste todo hoy día y me demostraste que podemos seguir adelante. Ricardo no se grabó. La puta que lo parió, dije. Esa es la concha de su madre y todos. Cierrame este estudio, puta madre. Va a ser un apéndice hablando huevada. Hacía la mierda. Estuve a punto de despedir a todos. Ricardo se... Te juro, de verdad. Ustedes se fueron y Ricardo dijo, qué bacán este programa. Lo he disfrutado. Ha sido el mejor programa en el que he estado. Me ha encantado. Es más, voy a soñar con este programa. No puedo esperar hasta que se estrene. Ojalá y ojalá lo edite tan bien. Es más, que no edite ni mierda. Porque tiene que salir así. Ponlo todo. Ponlo todo. Ponlo todo porque me ha encantado. Es mi programa favorito. Es más, no voy a dormir. Hijo de perra. Solo entró, brother. Entró y Ricardo no se ha grabado nada. Hijo de perra. Hijos de sus putísimas prostitutas, chupapingas, madres. La mamá de Johan ve el programa, Ricardo. Que sepan... Bueno, entonces esa señora no es su madre. Ah, ya. Es otra. Esa señora no es su madre. Porque esa señora es una señora hermosa. Claro. Maravillosa. Sí. Su madre ha sido una prostituta chupapinga. Que lo abandonó y todavía irresponsable. Porque lo abandonó y lo dejó en manos de esa bella señora. Así se insulta, ¿ves? Así se insulta con amor y respeto. Me parece. Preciosa. Pero sí soy bonita. Sí, si tú lo crees, está bien. Lo vamos a poner en tu DNI. Estamos luchando por eso. ¿Cuál es la premisa de hoy día, mi querida Gorfak? La premisa de hoy, amigos, es... Una vez por dinero... Una vez por dinero. Ustedes han escrito un montón de cosas que han hecho. Están muy divertidas, de hecho. Así que esperamos leer varias. Y vamos a destruirlas todas porque esto es completo. Un fuerte aplauso al público para comenzar. Una vez por plata tuve que cobrar 80 céntimos para completar mi pasaje a una chica que me había pedido el favor de tomarle una foto. ¿Qué? ¿Qué? A ver, a ver, a ver. Una chica le pidió el favor de tomarle una foto y ella le dijo, ya, son 80 céntimos porque no tengo mi pasaje. Hola, disculpa. ¿Tú crees que puedas tomarme una foto? Ya, 80 céntimos, mami. No, 80 céntimos, mami. Pero es mi cámara. No, así está el servicio. Pero no le vas a poner filtro, nada. O sea, no tienes que ponerlo. No, 80 céntimos, ya. No tiene ni siquiera que hacerle zoom. Mira, mami, que te iba a decir un solo, pero porque me has caído bien, 80 nomás. Bien pagado, 80, mami. Te voy a dejar bacán, te voy a dejar bonita. ¿Y si quieres un Boomerang? Ah, Boomerang, no, pero Boomerang más caro, Sol 20. Boomerang Sol 20, mami. ¿Vero en mi cámara? No, no, no. Boomerang Sol 20. No hay nadie más. Señor, disculpe. No, 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 no. Nadie más puede tomar la foto. Todos trabajan para mí, todos trabajan para mí. Todos trabajan para ti. Todos trabajan para mí. 80 céntimos, bien pagado, mami. Bien pagado, bien pagado. Está bien. Boomerang ya no, chicos, ¿ah? Ah, ¿en grupo? No, 3 soles. En grupo 3 soles, mami. Estamos negociando contigo y con tu foto. No, pero si me vas a poner en grupo, no. Soy colectivo. Que soy colectivo. No, pi. Que soy colectivo. ¿Para qué querría yo tener una foto solita si he venido con mi familia? Yo no sé, mami. Tú me estás preguntando el precio y yo te doy el precio. Tú me estás preguntando el precio y yo te doy el precio. Mami, tú me estás preguntando, dices, ¿cuánto es la foto? Yo te estoy diciendo 80 céntimos. En grupo 3 soles. Ya, pongan. En grupo 3 soles. Pónganse, pónganse. Ahí está. ¿Fondo blanco? Que salga todo, por favor. Que salga el cerro. Ah, ese es otro precio, mami. ¿Por qué? Ese es otro precio, mami. No, pero la escenografía, ¿quién la ha puesto? Tú no has puesto la escenografía. Sí, yo he puesto la escenografía. Tú has puesto el sol ahí. Mami, yo me paraba acá para que tú salgas para allá. Eso significa que yo estoy poniendo también escenografía. Fondo blanco, 3 soles. ¿Quieres que salga el sol, todo va bonito, así, con lucecita? La Javier, pero aquí hay que salga, ¿no? Ese es más caro, 5 soles, mami. Ya, te lo voy a dejar a 4 porque me has caído bien gordita. Gracias, señor. Pero yo creo que me voy a tomar selfie, nomás. ¿Te vas a tomar selfie? Ajá. 50 céntimos. ¿Pero es mi celular? Sí, pero es mi espacio. ¿Esta es mi escenografía? Esta es mi escenografía, es mi espacio, pero mami. 50 céntimos. Ya, está bien. ¿Este, si quieres? Sí, está bien. ¿Quieres que te devuelva? Sí, por favor. 20 soles, pero ya perdiste. Una vez por dinero, entré en la casa de mi vecina y le jalé 300 soles. ¿300 soles? Para eso yo estaba enviciado con el juego de Wolf Team. Aparte de sacar los 300 soles, agarré su ropa interior y me la pasé por los huevos. ¡Ah, qué horrible! ¿Por qué tienes que preleer? ¡Esto, huevada! Yo tengo una terrible acá también, ¿eh? Tengo una terrible acá, tengo una terrible acá. ¡Este de mierda que me sigue! Tengo... Que te sigue. Y va a entrar a tu casa y se va a sobar los huevos. Escúchame, ¿qué terror me da esa huevada? ¿De qué? De que alguien vaya a entrar a mi casa y vaya a agarrar mi ropa sucia para pasársela por donde sea, mañas. Por el cuerpo. Pues era así. ¡Pas de cántese! ¡Huevón! ¡Me da terror, maña! Porque, puta, están mis calzones, están mis medias. Con tu calzón, con tu calzón, puta. Tú vienes en un piso 12, imagínate que me dejabas infragante, claro. Parapente, así, ¡ah! ¡Nunca me atraparás! No para, cachorrillo. No, eso me da terror, brother. De pensar que se ha agarrado la ropa interior y se la ha pasado por el cuerpo. ¡Ah! No puedo, yo no puedo, chica. Me da, me da. No, 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 tranquila. Eso a ti no te va a pasar. Es por la seguridad de mi... No. Sí. Es porque no hay interesados. Sí, hay ya. Es más, hay que subastar un calzón mío, vas a ver. Subasto el calzón ahorita. Una vez por plata, una plata, por plata, pues, ¿no? Ajá. Dice, me chapé a mi jefe. Pensé que me iba a votar, pero me pidió más. Y pedí que me contara la historia en secreto. Ok. Y me la contó. ¡Ay! Qué gracia, chica, chica. Pero es secreto. No, mentira, la voy a contar. Una... ¡Casi lo mato! ¡Miren los chismosos! ¡Casi lo mato! ¡Miren los chismosos! ¡Obvio! ¡Obvio! Los chismosos, carajo. Ricardo, el Perú avanza por el chisme. Por supuesto. Matilde Pinchi Pinchi, la chismosa más importante en la historia del Perú. Por supuesto. Es hija de perra, chismosa. No le cuentes nada. No, que salgo. ¡Ricardo! ¡Bladimiro! Tú sabes que... ¡Papapá! Ahora, malos gustos. Malos gustos. Porque él... Con la Pinchi Pinchi. Sí. Y la otra... Laura Bozzo, era su otra. ¿Qué? Su otra, claro. ¿Y el Cristian? ¿El Cristian? Su esposo de la Laura. No sé si era de esa época. Ah. Sí, sí, claro. Cristian, ¿qué va a decir? ¿Qué va a decir Cristian? Si estaba ahí el hombre... Solamente vivía con... Oye, no. Él trabajaba, tenía su grupo complot. Fuera, mierda. Complot era lo que tenía Vladimiro. Ya. A Laura le gustaban los complot. Eso, eso. Pero imagínate. Siempre lo he dicho. Imagínate tú conversar con Vladimiro. Y que pasa el maldito Pinchi Pinchi, ¿no? Lo Pinchi Pinchi. Y ella... ¿Esto en serio? ¿Por qué? Y luego pasa Laura... Y luego pasa Laura Bozzo. Ah, ya. Y te dice, oye... Y tú, no jodas, ¿en serio? Es que no hay más mujeres en el congreso. Y yo, en serio, en serio, Laura Bozzo. Y doy a Laura Bozzo en la peor época, Laura Bozzo. En la de... Claro, cuando invitaba a la gente a la mera fila. Uf, vaya, Dios mío. De verdad, ¿qué asco? ¿Servicio de inteligencia? Nada. Ok, les cuento el chisme. Ya. Les cuento el chisme. Dice, una amiga se había embobado con mi ex jefe. ¿Ok? Y el jefe la choteó, dice, a la amiga. Entonces me dijo que iba a pagar 300 lucas por darle un beso adelante de la secretaria. Para que la secretaria le cuente a su esposa. ¿Ah? Este chisme es como ese bello y antiguo chiste. De el niño que quiere que le decida. ¿Alguien lo ha escuchado? Ok, el chiste dice así. Que un día lo llevan al psicólogo un niño. Y dice, ¿por qué lo han traído al niño o al psicólogo? Lo que pasa es que pregúntele qué quiere para Navidad. Y dice, ¿qué quieres para Navidad, Pepito? Yo quiero tener sida. A ver, no, y entonces le hacen electroshow, le dan pastillas. ¿Qué quieres? Yo quiero tener sida. Ah, puta, le comienzan a hacer más tratamientos. ¿Qué quieres? Yo quiero tener sida. Y no sabían por qué hasta que un día después cansado, ya no sabían. Yo quiero tener sida. Quiero para mi cumpleaños que me dé sida. Y entonces ya se casan. ¿Y por qué? Mire, si a mí me da sida, yo me voy a cachar a la empleada. Y la contagio. La empleada se cacha al jardinero. Y lo contagia. El jardinero se cacha a mi mamá. Y la contagia. Mi mamá se cacha a mi papá. Y ese fue el maldito que botó a mi tortuguita. Es un chiste muy antiguo y muy negro. ¿Por qué no lo funaban en esa época? Sí, pues, ¿no? Digo. ¿No había Twitter? No se llamaba La República en esa época. No sé. Entonces voy a hacer mi TikTok. ¿El Twitter no se llamaba La República en esa época? Por ahí, por ahí. Ok. Entonces. Dice. Una amiga se había embobado con mi ex jefe y él la había choteado. Entonces me dijo que me iba a pagar 300 soles por darle un beso delante de la secretaria. Para que la secretaria le cuente a su esposa. Ok. Ok. Y le decida. Bueno. Lo hice porque ya quería renunciar. Dice ella. Dije a las vergas. Me lo chavo. Por 300 lucas. Y fui y le di un beso. Él me empujó literalmente. Le dije perdón. Y me fui corriendo. Perdón. Ay, espera. Apágame. Perdón, don Armando. No. Y ahora se fue corriendo. Dice. Cuando llegué a mi casa, plan de 11, me llama el jefe. Y me dice. Hola. ¿Nos podemos ver? Es que nunca imaginé que harías eso. Y yo hace tiempo que ya te veía. Además, estoy divorciado. ¿Qué tal si te paso a recoger? Y yo quedé. Y otra vez me pone el ícono de payasito. Que ya he despreciado. Pero bueno, está aquí. Ok. Voy a traducir como a mí me dé la gana. Ok. Y yo quedé con la concha roja. Ricardo. Y le dije que ya. Chica, por favor. No, pero ya está. Está su besazo. Bueno, lo logro. 300 mangos. Y su nuevo uno. Ahí. Ah. ¿Tú? ¿Alguna vez has besado a un jefe? A Carlos Álvarez. Nunca he besado a un jefe. Nunca he besado a un jefe. Nunca, nunca. Yo he besado a mi jefe. ¿De verdad? De verdad, sí. Ah, la like y te botó. No. No, 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 no. Fuimos a una fiesta con todos los del trabajo, ¿ya? Y estaba mi jefe ahí. La cosa es que estábamos bailando, que bailando con todo el mundo, bla, 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 bla. Hacemos un trencito, pero esto era como un concierto grande, había un huevo de gente. Entonces, este, cuando hacen el trencito, yo estaba por acá, ponte en la puerta del local y terminé en la esquina del escenario, ¿entiendes? Entonces nos quedamos con mi jefe y me dice, bueno, hay que bailar, pues, hasta que vengan los demás. Ya pues, ya estamos, baila, que te baila Que no sé qué, que no sé cuánto Y yo estaba empilado por la chela Y todo, entonces se me acerca y me da un beso Y yo Ah, la mierda, te da un beso Oye, ¿qué fue? Le digo Y me dijo, ¿qué tiene? Es un chape nomás Y yo Putacino Y ya me chapamos Chapando, todo chévere, ¿sí? Este Y me dice para irnos Pues, a otro lado Mañas Me dice para irnos a otro lado Y yo No, le digo, no, hay que buscar a la gente No, 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 pero vámonos Déjalos, mañas, vámonos Y mis amigas estaban con la gente y todo Y yo, no, bro, ¿qué los voy a dejar? Vámonos, vámonos Y yo le dije, no, 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 voy a buscar a los demás Fuimos a buscar a los demás Encontré a mi grupo, todo Y todo es normal Al día siguiente de eso Al día siguiente Yo estaba en la oficina, todo bien Y ya me tenía que retirar de la oficina Porque era mi horario Tenía que salir Y tenía que dejarle unos papeles al hueón ¿No? A mi jefe Entonces yo salgo Y se lo dejaste con un Toma, tiene un olor A concha No, que nos pasé así Toma, es que entré No, mentira Este, voy y le llevo los papeles, ¿no? Le digo, toma, este Acá están los papeles Que no sé qué, que no sé cuánto Y me dice Ven, siéntate un ratito En mi verga En mi cara No, y me dijo Ven, siéntate Entonces le digo, ¿qué pasó? Y me dice Quiero hablar de lo que pasó ayer Y yo ¿Qué pasó ayer? ¿No te acuerdas? Es que estabas muy borracha Y yo ¿Ah, sí? ¿Yo estaba borracha? Y me dijo, sí ¿Qué hice? Y me dijo ¿Me besaste? Y yo ¿Qué hablas? Y le digo No, sorry Es que cuando tomo Me pongo un poco zorra Sorry ¿Zorra, sorry? I am sorry Entonces, este Él me dice Sí, y bueno Y bueno, ya Chacamos, pues, ¿no? Normal Todo eso Pero luego me dijiste Para ir a otro lado Y yo Él te dijo eso Él me dijo eso Y él fue el que me había dicho Y yo sabía, ¿ok? Yo me acuerdo todo Me acuerdo toditito Porque no estabas borracha ¿Ok? Solamente que me hice la estúpida Me dice ¿Te vi la cara? Desde hace tiempo atrás Hace años, hace años Desde hace años Venías tramando eso Uno se entrega el papel, Ricardo Pero, ¿qué? Uno se entrega el papel Qué preparación Qué preparación En serio, ¿ah? Claro Un poquito ahí de Y yo tenía unas ganas De decirle No, huevón, Mañas Así no fue Tú fuiste el que estaba haciendo todo Y me estás tratando De echar la culpa a mí Mañas Pero no puedo decir nada Porque yo al principio Había dicho No, no me acuerdo nada Te lo juro Me cagué, ¿ves? Ok, entonces te chapaste A tu jefe, Norca Te pasaste Un poquito Un poquito ¿Eh? Pero escúchame ¿Y recibiste algún beneficio Por eso? Nada Nada Ni me jaló a mi casa No, eres de verdad Ni pa' puta Una vez por dinero Acompañé a una amiga Acompañé a una amiga A realizarse un aborto Para que piensen que yo ¿A abortar? Sí, yo practicar Pero no son No son legales No son legales Aquí lo que hacen Ni tampoco hay sanidad Ni salud Ni nada No hay seguridad No lo hagan Eso es una película de terror Sí, preferible Ruedate tus escaleras Nomás No, Norca ¿Qué estás diciendo? No, no No hagas nada Contra tu vida No, no, no Claro Te ruedas las escaleras Dos piernas rotas Ya Y eso dos meses Listo Pero si vas a ir a esta clínica No, ahí puedes morir Puedes morir Puedes morir Claro Hay Uf Qué fuerte, Norca La verdad Primero contando Como O te vas a un tobogán Y luego Enojada Subes la escalera Y con eso Creo que Con eso quedas Quedas, pero Te vuelve puta Te vas a tener que volver puta Uf, qué fuerte Uf Ay, bueno Tú empezaste hablando de abortos Ah, sí Porque yo quiero tener una clínica Y tenemos derecho Quiero tener una clínica Tenemos derecho La mujer es Ribortos se llama Ribortos Ribortos, me encanta Ribortos Ribortos Mendoza Ribortos Este Bueno, la cuestión es que Estaba hablando sobre Ah, ya Que me imagino Me imagino Que Van a estas clínicas Y que el doctor Se la toma muy en serio ¿No? Él es el padre Sí, sí ¿Para qué? Si vas Ya Si vas Ya no tiene sentido Claro Si estás gastando más plata Por las huevas, amiga Es raro Anda conmigo Tú fija que ese papá Ya Llega su amigo Contérnoslo Soy el papá De la señorita No, el papá del niño Ah El papá del niño Que raro Está rara esa hueva Sí, claro que sí ¿Cómo la va a pagar? ¿Tú cuándo fuiste a abortar? No he ido a abortar nunca Nunca he abortado, Ricardo Ok, está bien Pero sí una vez Ok La cagué Tiré Sin cuidarme Al día siguiente Estaba preocupada Porque yo dije O sea Ni cagando puedo salir embarazada De este imbécil Ya cometí un error Ya No importa Sida, gonorrea Ya, qué chucha Pero este huevón No puede ser el papá de mi hijo Ni cagando Claro Entonces Quería ir a comprar Una pastilla De emergencia Que en ese tiempo Bueno Se le dice pastilla de emergencia O pastilla del día siguiente Yo quería ir a preguntar Y no sabía cómo decir La pastilla del día siguiente Entonces Justo me encuentro con mi pata Que estaba caminando Pues no por ahí Y me dice ¿Qué fue? ¿Dónde vas? Y le digo A la farmacia Ah bueno, te acompaño Y yo Bueno, ya Es mi pata Y yo Bueno, ya está bien Le explicaré Pues no O no digan nada Qué chucha Voy a la farmacia Y le digo Hola, qué tal Disculpa ¿Tienes la pastilla de emergencia Por favor? ¿Para qué tipo de emergencia? ¿Qué clase de emergencia tienes? ¿Tu mamá está bajo una escalera? Claro ¿Se ha caído del caballo alguien? Claro ¿Qué tipo de emergencia es? Es la que necesitas ¿Estás desangrando? Para saber qué pastilla darte Lo que pasa es que Yo quiero una pastilla Que ¿Cómo se llama? Hace que Hace que Mi mamá Y no podía pues No podía decir Y mi amigo me dice ¿Qué tienes? Y yo le digo Ojalá que nada Náuseas Este Y yo le digo Lo que pasa es que Ayer la cagué Y no me cuidé Quiero comprar la pastilla El día siguiente Pero no sé cómo pedirla Y me dijo Ah Tranquila Entonces avanzó un poquito más Me abrazó Y dice La señora Dice ¿Tienes la pastilla El día siguiente? Ayer ha sido una gran noche Y no sé Y yo ¡Ay! ¡No! ¡Lo maldito! Aquí tengo dos Que me lloran al pincho Dice Besé a un chico Que no me gustaba Y otra chica puso Besé a un feo Considero que Estas dos chicas No pueden decir esto ¿Por qué? Porque también son feos Escúchame ¿Qué tan feo era el brother? Debe ser bien feo Porque son bien feos Escúchame ¿Qué tan feo? Si tú me dices una vez Si tú me dices Puta me chapeo un feo Y tú Será que no es eso Para que tú digas eso Ricardo Si yo digo besé una fea Puta es como que ¿Qué pasa si es? ¿Qué pasa si es el chico El chico que recoge la basura Que está todo sucio Maña Porque acaba de llegar Eso no sirve que sea feo No pero está todo sucio De repente es hermoso Y es feo Lo atropellaron Se cayó de cara ¿Ok? ¿Ok? Se cayó de cara Picasso parece que lo hubiera hecho ¿Ok? Ok Bien feo el men Feo 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 Y recoge basura y huele mal Porque durante su trabajo Se ensucia pues ¿no? Ok Y viene Y te lo encuentras en la calle Y te saluda Porque eres su Su novia ¿Yo soy su novia? Sí Ay Ricardo te quedan bien las culitas Ok Yo soy su novia Y viene y te trata de besar ¿Lo besarías? ¿Si es mi novio? Sí, claro ¿Así? ¿Todo sucio? Por supuesto ¿Con la boca acá? Claro que sí Claro Le besaría su nuca Ponte la espalda Para poder besarte Porque vomito Si no No, no, no Yo no tengo problema No sé Igual yo he estado con feos Ya he besado feos Así que Deben ser feos Oye, tú conociste a mi ex Puta, si era bien feo Era bien feo Ese güero Un hipatía Sí, no, un delito De verdad era bien feo Mándalo Mándalo Ucrania Pero yo A Ucrania ahorita Al frente Al frente Al frente Al frente Se acabó la guerra Se acabó la guerra Putin va a decir Ah, qué feo No, ¿qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Perdón Perdón, Ucrania Mira cómo ha quedado el hombre Perdón Retirran las ropas Y no miran atrás Se van a convertir en piedra Me encanta tu ruso, Ricardo Qué feo que era tu ex Me acuerdo Qué feo era Era bien feo Puta madre Y ahora está casado ¿Está casado? Con una rusa Con una rusa No te digo Y no es ciega No es ciega No, pero puta Guaquera debe ser Hay gente que colecciona Hay gente que colecciona Tú sabes quién me hizo ese chiste a mí Ese chiste me lo hizo a mí Es que te vas a cagar cuando te cuente ¿Sabes quién me hizo ese chiste a mí? ¿Quién me hizo ese chiste? ¿De verdad? ¿Por qué lo he dicho? ¿Quién? Te vas a cagar cuando te lo cuente ¿Por qué? ¿Quién crees que me dijo ese chiste? Y por exactamente la misma razón Solamente que me lo dijo de su pareja Te vas a cagar cuando lo sepas ¿De su pareja? Ya, te lo digo, ¿ok? Ya, ya Elian Karp ¿Qué? Estaba una vez en la casa De Alejandro Toledo Antes de que se vaya A vivir su vida La que no puede vivir acá Estábamos haciendo un sketch Con Alejandro Toledo Y yo estaba en la casa De Alejandro Toledo ¿Ok? Y Alejandro Toledo Estaba tomando whisky Exactamente igual que el personaje Y su casa está llena de guacos Está llena de guacos Y yo, como soy ñoño Comencé a ver todos los guacos Y decir Oye, este guaco es de tal cultura Oye, este guaco es de tal cultura Oye, este es de acá Y después comencé a mirarlos Y a rascarlos Y Toledo me dijo Y Toledo me dijo Cuidado Me dijo, cuidado Ten cuidado que son de mi esposa Y yo, ok Son de su esposa Ah, pero qué bonito Y le digo, disculpe Lo que pasa es que Estaba como que Tocándolos porque quería saber Porque tocas los guacos Son todos originales Pero eso no es ilegal Tener guacos Es completamente ilegal Y después salió Elian Y me dijo Sí, lo que pasa es que Colecciono guacos Por eso es que me gusta Mi Alejandro Me dijo el guacado ¿Y qué te dijo él? Y él dijo Oh, my God Salud Una vez por dinero Dejé que un pata Me chupara el culo Necesitaba urgente Para pagar mi pensión De la universidad Y un señor Publicó que pagaba 100 soles A un joven hétero Que dejara chuparse el culo Y ya, pues Prioridades son prioridades Lo malo Es que me terminó gustando Tanto Que me vine Y el pata solo me pagó 50 soles Disque porque le corté El feeling Ay, no Así no me gustó No, te pasaste, cabrón No, no, no Toma 50 nomás Yo busqué un hétero ¿Qué lógica hay ahí? Es que claro, baby Busco Hombre heterosexual Es lo que quería Ay, no me gusta Claro ¿Qué estás haciendo? Que ponga duro Que haga puño Así no De ahí el pata se vino Y dijo No, no, no Este es flexible Eso ya Y claro Va a cambiar En cualquier momento Me voltea Así que no Por dinero Me fui a coger Con un viejo Para pagar un regalo Para mamá No se le paró Al viejo Pero aquí ¿Y le pagó o no? Sí Debe pagarlo Pues no ¿Pero qué habrá hecho? No sé Pero de repente Lo que me imagino Es llegar con el regalo El día a la madre Mamá Mira lo que te compré Con sudor y lágrimas Saliva y lágrimas Hijo ¿Estás trabajando? No sabía que trabajabas O llegas así Mamá te he comprado esto Mira Qué lindo Así como me lo has comprado No preguntes mamá Pero quiero saber Dónde lo conseguiste Porque tu tía De repente puede conseguir No, no te preocupes No te preocupes ¿Seguro? No le puedes conseguir Uno a tu tía Por favor Porque quiero que tengan Igual que yo Ay Este ¿Puedes por favor Ir a comprar otro? Sí Ya está bien Yo te doy la plata Yo te doy No, no mamá El pago lo hago yo ¿Dónde? ¿Qué hago el pago? No, tranquila Yo voy a conseguir otro Mira No se le para ¿Por qué? No se le para ¿Por qué no se le para, hijo? Mira Te voy a contar Ok mamá Este Estoy saliendo con un nombre Pero solamente Por una cuestión Es mi sugar daddy Yo no soy Homosexual Homosexual mamá Quiero que lo sepas Ok Yo tengo novia inclusive ¿Qué te hace hacer tu sugar? Nada De hecho nada Porque no se le para Esto es Él es impotente Yo solamente hago Como que voy a hacer Y Lo único que tengo que hacer Es que Cada vez que me lama el culo No me puedo venir Escucha, hijo Porque si no Ahí me descuentan Ahí me descuentan ¿No me quiere presentar A ese señor Para hablar de negocios? No mamá No ¿Nunca te ha chupado Tu jefe? Sí, pero no Que me han chupado El culo A mí mi jefe Me chupa Qué fuerte Tú crees que Al que le chupan el culo Al que le chupan el culo Al que le chupan El que chupa Vence a su jefe Y el chupado Es el empleado Porque lo está contratando Claro Entonces tú crees que Si el que le chupa el culo Le da un beso en la boca Se podría considerar Acoso laboral Qué idiota Qué buena Sí Qué buena O sea Si te lo pide No Pero si te lo robas Ey, jefe Por favor Jefe, no seas grupas Ya hemos hablado de esto Y le he dicho que Espere que esté en espaldas Le dije o no, jefe Jefe, lo voy a acusar con su nofil Me está besando Me está besando Me está besando Donde no debería Y lo peor de todo es que Sabes que primero me chupé el culo Y luego me besé Claro, no puede No puede cambiar No puede invertir Primero que me besé en la boca Y luego que me chupé el culo ¿Por qué al revés? ¿Quién ha llenado ese Excel? ¿Quién ha llenado? ¿Por qué al revés, carajo? Este trabajo es una mierda, literal Una vez por dinero Llevé la dentadura postiza De mi abuelo al cole Habían pedido que llevemos Lo más extraño de casa Hola, ¿qué tal chicos? Esta es lo más raro que hay en mi casa Es la dentadura de mi abuelo ¿Ok? Es una dentadura completa que él se pone ¿Ok? Con este corega Que también he traído Él lo usa para poder comer y masticar O sea que hoy no va a comer Claro Y en la casa Hoy está ayunando Y en la casa ¡Maldita chibola! ¡Chibola de mierda! ¡Carajo! ¿Dónde está mi dentadura? ¡Carajo! ¡Nuestra madre! Justo hoy día han puesto choclo ¿Cómo voy a comer? ¿Cómo voy a comer este chichopicho? ¡Muchas madre! ¡Qué hola de mierda! Bueno pues ya ¡Negra! Hoy te sopeo Hasta que llegue la... Pero no te vayas a venir No te vayas a venir Porque si no te pago menos Negra prostituta No se trata a sus mujeres vintage Es un negro vintage Es un abuelo vintage Un negro vintage Un abuelo vintage Por favor Y ojalá ayúdame ¡Carajo! ¡Ay Dios! ¡Qué rico carajo! Hasta que venga Hasta que venga mi nieta carajo Te voy a sopear ¡Uy puta madre! Hasta que venga me salen a las 4 ¡Hasta que venga mi nieta! A las 4 ya A las 11 de la mañana ¡Escaldada vas a querer! ¡Escaldada de tanta sopa Que te voy a hacer! Más bien anda a poner la concha Porque como no tengo viento Te escupo Así te lubrico ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡No! ¡No! ¡Ya no puedo seguir! Eso es lo que decía la negra No puedo seguir ¡No puedo seguir! ¡Qué rico! ¡Qué rico! Abuelo Cuidado que chiquete Que chiquetea la abuela Carajo Que chiquetea así Que chiquetea Que chiquetea bastante carajo Esa papa está seca Esa papa está sequita Sequita Que chiquetea A ver si así pega mejor los dientes Una vez mi tía cambió un gallo Por una cabeza de pescado ¿Qué tiene que ver con dinero? Bueno En su época había Trucker ¿Para qué le sirve la cabeza de pescado a parte del chilcano? No lo sé No lo sé Qué mal negocio A ver ¿Cuántas cabezas de pescado vale un gallo? ¿Cuántas cabezas de pescado? Sí, pero no Si es un mal negocio Deberían ser más cabezas Bueno ¿Cuál es la tasa de cambio de la cabeza de pescado? Creo que deben ser unas 16 cabezas de pescado por gallo ¿Un gallo cuántas vacas vale? No No ¿Cuántos gallos? La gente indignada ¿Qué estás hablando Ricardo? Estamos hablando La carne del kilo está costando como 8 soles Pero ¿Cuántos gallos? O sea Yo quiero una vaca Y tengo unos gallos ¿Cuántos necesitas para que me des la vaca? ¿Cuántos creen que vale? ¿Cuántos gallos creen que vale una vaca? ¿Alguien tiene la idea? ¿Cuántos gallos? Depende El peso Tendría que pesar igual Ok Ok Entonces se debería pescado Un gallo Un gallo monstruo Un gallo gordo Un gallo monstruo Un gallo claudio ¿Cuántos gallos de pelea? Ah Ah, ves ahí la gente está Eso me da ¿Cuántos gallos de pelea valen una vaca? Fácil sus ¿Gallo chavetero o normal? No, chavetero Así que tenga tu uña de tu pie Sí Le ponen una cuchilla En el espolón Está prohibido Pero le ponen a veces Ah Mira, qué desgraciado No, yo sufro con esa huevada Es el peor deporte del mundo Creo Ni siquiera es deporte Una matanza asquerosa Ok ¿Cuántos gallos Es una chupa de culo? No, no, no Si te viene solamente una cabeza picada Solamente la cabeza Justo te iba a decir Yo estoy bien Le he pasado de puta madre Yo no tengo ya nada más que contar Yo estoy ya Es que me he reído mucho hoy día Yo solamente quiero que la gente que está en el chat Ahorita le ponga su like, 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 like Porque siempre somos un huevo viendo el programa Y solamente hay dos likes Entonces hay que ser proporcional, chicos Ok, pero nada En verdad Norca, buen programa Gente, excelente programa Ustedes han sido un gran público Y esto fue completo Un fuerte aplauso Nos vemos Cuídense Y la verdad Nos vemos Chau Chau Ay, que no se haya grabado Concha de tu madre Que vestir Solo quiere libertad Irse volando por el mundo No le importa si es que lo